¿Qué es la ciencia básica? Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Camilo Calderón, soy el docente de ciencias básicas. Soy físico de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en geofísica y los voy a apoyar y acompañar en todas las áreas relacionadas con ciencias básicas, física mecánica, física electromagnética. También nos estaré apoyando en matemáticas, matemáticas integradas, matemáticas financieras, precálculo y cálculo. Muchas gracias.